¿Qué tal? Les comentaré que herramientas se requieren para armar muebles de melamina. Hay muchas según el tipo de uso, tu presupuesto o el tipo de mueble que vas a hacer. Ahora les voy a mostrar unas básicas. Empezamos por las eléctricas y luego con las manuales. Iniciamos con esta eléctrica, yo que cuento con un talado atornillador y la complemento con un atornillador de impacto. Porque con esta primera hago la guía y con esta de aquí atornillo. De esta manera me ahorro tiempo y extiendo la vida útil de las mismas. Aparte que la de impacto también la utilizo para otras cosas. Si no tienes presupuesto suficiente con esta pero si habría que cambiar la broca y la puntilla cada rato durante el armado de mueble. Ya es cuestión de que te adaptes. Ahora, estas de acá son de 12 voltios, ojo con eso. Hay también de 18 y 20 voltios que son más potentes y por ende más caras para trabajos mucho más exigentes. En mi caso la mayoría de los muebles que hago son de melamina así que me es más que suficiente por ahora. Por otro lado, si tienes un taladro básico en casa como el que vemos aquí. Estos que son los más clásicos, que son cablados para que funcionen, hay que enchufar un tomacorriente. Y no son inalámbricos a diferencia de las otras. Una opción es tener esta y la complementas con las anteriores con un talado atornillador, una de 12 voltios. Y suficiente de estas que sea de 550 watts como mínimo para empezar. Además que tienen la función de percutor, es decir, para perforar la pared. Esta es la herramienta que la pueden complementar y quizás la otra te la puedes prestar temporalmente para que no inviertas demasiado. Ojo, una de 12 voltios. Y hasta aquí mi recomendación con las herramientas eléctricas. Ah, cierto, acá tengo una caladora y una ruiteadora de palma. Estas de acá las utilizo cuando voy a cortar melamina, cuando la voy a trozar o resfilar. Usualmente en retazos o si alguna pieza requiere una corrección. Y si solo vas a armar muebles de melamina básicos como un escritorio, biblioteca, centro de entretenimiento, veladores, roperos, muebles sencillos que no requieran adaptarlos a un espacio. Estas de aquí, la ruiteadora y la caladora, no te serán tan necesarios por ahora. A menos que por ejemplo quieras cortar retazos de MDF. Pero fuera de eso, esta con el otro taladro o estas dos es más que suficiente. Y no olvidar estos complementos que vas a necesitar, una puntilla y una broca. Esta de aquí puede ser avillanadora, una normal de madera o incluso también de metal. Y la puntilla puede ser PZ2 o PH2 dependiendo del tipo de tornillo. Por ejemplo, esta es una broca de 3 milímetros y siempre considerar que debe ser ligeramente más delgada que el tornillo. Como yo utilizo para armar muebles de melamina de 18 milímetros, tornillos de 4x50, entonces al ser de 3 milímetros estaría bien. Y en algunos casos vas a requerir brocas de 4 milímetros, más que todo al momento de colocar tiradores porque el perno para fijarlo suele ser más ancho. Listo, ahora si vamos con las herramientas manuales. Empezamos con las prensas. Aquí tenemos las famosas esquineras. Yo no las utilizo tan seguido, pero igual siempre las recomiendo utilizar para aquellas personas que recién están iniciando o aprendiendo. Ya que al empezar en esto no todos tienen la facilidad en agarrar correctamente las piezas, así que sería una excelente herramienta de apoyo. Luego tenemos a las prensas tipo C. Con que tengan un par de 2 pulgadas sería suficiente. La vas a utilizar con mayor frecuencia al instalar tapas de los cajones o cuando vas a colocar mesas. Yo en lo personal también tengo unas prensas troqueladas de 2 pulgadas y media. Para que la cavidad interna es más amplia y en algunos casos necesito eso. También están las cuchillas o cúter para refilar o cortar y luego el flexómetro o herramienta de medir. Acá tengo otro tipo de prensas que son las de resorte. Más las utilizo cuando hago pequeños trabajos en madera. En melamina no mucho, pero para alguna situación me ha sacado de apuros. No tiene tanta fuerza, pero son rápidas de utilizar. Luego tenemos a las escuadras una clásica con mango y la otra de combinación. Esta de acá al tener un mango genera un tope y puedo hacer las marcas bien alineadas que genera un perfecto ángulo en 90 grados. La escuadra de combinación tiene una pequeña rueda que la aflojo y puedo mover esta regla incorporada para determinar alguna medida. Y luego la coloco en la pieza y continúo con el trazo de manera más homogénea. Obviamente ajustando la rueda interna. También tiene un pequeño nivel y acá un ángulo de 45 grados, que no la suelo utilizar, pero aquí está y podría servir en algún momento. Estas son pequeñas de 6 y 8 pulgadas. Si puedes adquirir una que sea más larga, sería una buena opción según el tipo de trabajo. Como yo hago muebles pequeños y medianos, por ahora me doy abasto con estas. Cierto, aparte de estas prensas tengo esta otra. Es una prensa rápida. Hay diversos tamaños más largos y pequeños que este modelo. En melamina de vez en cuando la utilizo más cuando hago cosas de madera. Si deseas usarla capaz te recomendarías las más pequeñas, porque son las más fáciles de llevar y transportar. Y tienen una muy buena fuerza que se asemeja a las prensas como mencioné hace rato. Aunque eso sí, es rápido de utilizar, tiene un gatillo y un seguro para liberarlo y ajustarlo. Algo más, también hay que tener obviamente desarmadores planos y estrellas de diversos largos. Pero yo tengo esta pequeña en especial porque te permite llegar a lugares angostos y es más cómodo de usar. Además, si no tienes una extensión flexible para tu talado atornillador, este te puede sacar de apuros. Ya por último, otras herramientas manuales complementarias tenemos al nivel. La vas a requerir si vas a importar el mueble en la pared y quieres que esté bien alineado, bien perfecto. Además que te pueden servir como regla, algunas poseen medidas a un lado y podrían ayudarte. Luego tenemos a un martillo de goma. Yo tengo este simple y cuando quiero darle golpes a la melamina, ya sea para clavarle algo, regular o ajustar. Y no quiero dañar el material, es una gran opción. Muy aparte del otro martillo clásico que necesitas obviamente si vas a colocar tarugos en la pared para importar el mueble. Y eso es todo con respecto a las herramientas eléctricas y manuales para armar muebles de melamina. Como vieron, no todas son estrictamente necesarias. Espero que la información les haya servido. Comenta si tienes alguna pregunta o sobre qué quisieras que hable en un siguiente video capaz que ponga en práctica estas herramientas o algo diferente. Dale like a este video, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Listo, nos vemos, cuídense. Listo, nos vemos, cuídense.